Y yo no me reconocí en esa ocasión y me puse mal, me puse a llorar como loca, como diciendo cómo me dejé yo misma a llegar hasta este punto. Hola amigos, gracias por estar con nosotros, hoy les contaremos sobre la historia de la actriz mexicana que ha llegado a ser reconocida mundialmente por sus papeles y polémicas entrevistas, la mismísima reina del sur, Kate del Castillo. Pero antes de adentrarnos en su relato, les invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita e ir por su botana favorita, porque comenzamos ya mismo. La infancia de una gran actriz. He tenido una infancia súper bonita, llena de amor con mis papás. Nació en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1972, en el Hospital de la Asociación de Actores. Hija del famoso actor de cine y telenovelas Eric del Castillo y de Kate Negrete Trillo, además tiene una hermana mayor, también conductora de televisión, Verónica del Castillo y un medio hermano paterno. Hacemos muchas travesuras en la calle, mi hermana y yo, los amiguitos de ahí, yo decía que a lo mejor iba a ser medio bandolera. Gracias a Dios, mis papás siempre estuvieron encima de nosotros. Su nombre completo es Kate del Castillo Negrete Trillo. Y considera que la fama siempre la rodeó desde pequeña, pues como dijimos anteriormente, su padre ya era un actor reconocido. Junto con su hermana, su compañera de juegos, tuvieron una infancia llena de travesuras, risas y aventuras. Íbamos a una escuela de gente de mucho dinero en Polanco, que mis papás hicieron el esfuerzo de llevarnos a esa escuela. ¿De dónde ibas? Se llamaba Sierra Nevada. En su infancia, la actriz llegó a relatar cómo solía vivir en una casa compuesta por dos habitaciones y un baño. Y que en la escuela, al compartir con hijos de personas con un nivel económico más alto, se admiraba de las mansiones en las que sus compañeros vivían. Una bilingüe, que fue donde aprendía el inglés, pero pues era gente de mucho dinero. Por lo tanto, le daba pena invitar a sus compañeras a casa, pero poco a poco se dio cuenta de que se la pasaban mejor en su casa, sin tantas restricciones. Siendo una de las primeras experiencias que le enseñaron a valorar su vida y a sus padres. La vez que su hermana le salvó la vida. Era un balcón donde no sé cómo le hice para meter mi cabecita entre los barrotes. Y era un quicio chiquitito, donde apenas se me quedaban los piecitos. Los recuerdos de que de su infancia están grabados en su memoria, tales como sus tremendas travesuras y su poco gusto por la escuela. Pero existe una experiencia que fue vital y pudo haber acabado con su vida, pero ella no podría recordarlo del todo si no fuese por su hermana. A la edad de un año, la inocencia de un bebé la llevó a pasar por las rejas de un balcón, al punto de casi haber caído de un tercer piso. Su hermana, pocos años mayor que ella, avisó a sus padres si se pudo pasar por el episodio sin ninguna novedad, más allá del susto. Su relación con sus padres. Ambos padres de Ked eran conservadores. Su padre en algún momento de su vida pudo haber sido cura, y su madre era protestante y conservadora, por lo que podría decirse que llevaban una línea de crianza a algo firme. Por lo mismo, sus padres siempre enfatizaban en salir de blanco de su casa, evitando cosas como los tatuajes, el exceso en las bebidas, y evitaban temas que poco a poco se han ido normalizando, por el bien de la juventud de hoy en día. También según palabras de la actriz, en su casa su madre siempre llevó las riendas del hogar, y dice que ella obtuvo la fuerza y firmeza de su madre gracias a eso. Cuando era pequeña, su padre al ser un reconocido actor se mantenía fuera de casa la mayoría del tiempo, algo que la actriz en su inocencia resentía, pues quería compartir más con él, siendo esta una necesidad normal para una pequeña niña. La fama de su padre Como se mencionó anteriormente, Kate siempre estuvo rodeada de personas y fama debido a su padre, por lo que al crecer con esta enorme figura del cine de oro a su lado, aprendió a vivir así y lo consideraba algo normal. Sus inicios en la actuación Desde muy joven, ella y su hermana acompañaban a su padre a diferentes funciones. En una de estas veces, Kate se quedó maravillada con la experiencia de ver detrás del telón a tanta gente a punto de ver una obra, por lo que decidió ser actriz, y también por influencia de su padre. Lo entendí después, mi papá no quería que yo fuera rechazada constantemente, así que cuando él me dijo, primero no te contamines más que nada. Para bien y para mal, su padre decidió no apoyarla, simplemente porque parecía no querer que su hija fuera por el mismo camino que él y los peligros a los que la fama o la carrera te expone. Pero tampoco la detuvo, por lo que Kate decidió formarse su carrera por sí misma, no sin decir o usar el nombre de su padre a su favor. Debutó como actriz en la película El Último Escape, pero su verdadero reconocimiento en todo México fue cuando logró tener el papel protagónico de la telenovela Muchachitas en 1991. Fue justamente en Muchachitas, donde durante el rodaje, conoció a Ari Telch, una de las primeras relaciones de la actriz, la cual no funcionó. Decidieron volver a intentarlo con el mismo resultado, aún así, decidieron quedar como amigos. Sus otros papeles protagónicos fueron en Azul 1996, La Longeva Alguna Vez Tendremos a las 1997 y La Mentira. Kate del Castillo y Ricky Martin. En 1995, Kate apareció en el video musical Fuego de Noche, Nieve de Día de Ricky Martin. Incluso, la actriz cuenta cómo se quedó encantada con el cantante por la forma en la que la invitó a participar en el videoclip. Y contesté, y divino, porque así es como debemos de ser los actores. Yo creo que si te quiero invitar a mi serie o si te quiero, ¿sabes? O sea, te hablo y te enamoro. Una estrella de Hollywood. A principios de la década de 2000, Kate protagonizó las telenovelas Ramona, El Derecho de Nacer 2001 y bajo la misma piel 2003 a 2004. Miranda. Miranda. Eres el peor de todos. En el año 2002 fue elegida para una serie de televisión estadounidense llamada American Family, junto a Edward James Omos. Fue así como las cadenas de televisión comenzaron a interesarse en la actriz y a darse cuenta de su potencial como estrella de talla mundial. A pesar de estar rodeada del éxito en su país, Kate quería mucho más y fijó como su objetivo ser una actriz de Hollywood. Por lo que empezó a aceptar más papeles en inglés que en español, haciendo su aparición en el año 2005 en la película American Disa, con su papel como bailarina boliviana. Fue cuando Kate logró triunfar finalmente en Hollywood que colaboró con Demian Vichir en la mencionada anteriormente. Ambos fueron los protagonistas, tuvieron una relación de pareja durante dos años, pero terminaron sin dar más detalles. Ok, gracias a American Disa nos volvemos a juntar y tenemos que pasar mucho tiempo, una temporada pues larga juntos y estamos muy contentos. En 2006, Del Castillo protagonizó la película Bordetown que se convirtió en su primer papel en Hollywood. En 2007 protagonizó la película dramática Bajo la misma luna dirigida por Patricia Reagan. La Reina del Sur. En 2011, fue catapultada a un punto más alto en la fama y su carrera cuando interpretó a Teresa la mexicana Mendoza en la telenovela de Telemundo La Reina del Sur basada en una novela del mismo nombre del autor español Arturo Pérez Reverte. Si alguna vez suena este celular, es que estoy muerto. La fama de La Reina del Sur fue tan grande y tuvo tanto alcance que la serie fue renovada para una segunda temporada que se estrenó en 2019. Este éxito la llevó a ser considerada una de las mujeres más influentes y mejor pagadas de la televisión de habla hispana. No se quedó ahí pues pronto se habló de una tercera temporada con ambientación cuatro años después de los sucesos de la segunda temporada. La temporada fue ordenada en julio de 2020 y la cual se estrenó a través de Telemundo el 18 de octubre de 2022 y se dice es la final, aunque Telemundo no ha afirmado o descartado nada. Entre la realidad y la ficción El personaje, aunque alabado por muchos también lo llevó a muchas críticas pues que ella se sentía realmente como Teresa Mendoza y que su personalidad y físico comenzó a cambiar, siendo más ruda y prepotente tal y como lo era su personaje. Aunque la actriz lo negó en su momento, no ayudó el que su relación con un personaje del crimen organizado reconocido del cual hablaremos en este video y su afirmación de ser la verdadera Reina del Sur en un video, salieran a la luz. Yo no soy Kate, yo soy Teresa Mendoza, la Reina del Sur. Un amor tormentoso, como todas Kate soñaba con una vida color de rosa, enamorarse y casarse de blanco con un príncipe azul, pero claro a veces las cosas no salen como uno espera. Y se encontró de frente con un yugo cruel en el que sería su marido, Luis García. La actriz conoció a un hombre guapo, talentoso, encantador a la edad de 27 y se enamoró. La pareja duró un año en una relación de noviazgo, pero a pesar de sentir que algo estaba mal, Kate decidió seguir con la relación sin saber que pronto ese hombre la lastimaría con más que la mirada y luego con esa misma lloraría y rogaría perdón de rodillas repetidamente. La empresaria estuvo casada con el ex futbolista de 2001 a 2004 y aunque nunca confirmaron los motivos de su separación, fue hasta 2007 que la actriz habló al respecto. Fue en su libro, Tuya, donde Kate el Castillo habló de los posibles motivos de la separación del comentarista, aparentemente sufrió violencia física y psicológica. En la casa donde vivía mi hija, todas las puertas estaban rotas, todas las pateaba Luis o las tronaba y la pobre Kate se escondía. Se casaron en una boda sencilla y se juraron amor eterno, pero los problemas no tardaron en separarlos y es que Kate cuenta que su casa siempre tenía cosas rotas y que al principio no lo asimilo, pero que vivía con miedo por los cambios erráticos de su esposo. Yo por la ventana me acuerdo perfecto que los veía, él iba caminando siempre enfrente rápido y ella atrás así con la cabeza agachada. El matrimonio con el ahora con el futbolista fue denominado secuestro por la misma actriz, pues a pesar de vivir cerca de sus padres, no podía verlos por la incomodidad que se daba entre ellos y su esposo, afirmó estar cegada por el amor. Así somos de tontas las mujeres, porque quieres tapar ciertas cosas y ¿por qué no? Porque da vergüenza, porque da vergüenza. Kate no solo vivió con el miedo y la horrible realización de lo que realmente era su situación, un constante abuso de quien debería ser un apoyo y confort, sino también tuvo que enfrentarse al miedo al que dirán y decir la verdad que vivía en su hogar a las cámaras y exponerse al ojo público. Hay mucha vergüenza de decir las cosas también como persona pública, que además la gente cree que por ser una mujer actriz, famosa, que tiene cierto ingreso, no te pasas por estas cosas. Enfrentando su realidad, el acoso y a sí misma que era un año y medio después explotó y le dio punto final a esa tóxica experiencia en su vida, huyendo hacia los ángeles de todo el escándalo. ¿Cómo vas a enojarte de saber que estás maltratando a tú y tal? Pues ya no regresas, vamos a tu casa, sacas tus cosas, te vienes aquí a tu casa. Otra conquista y nuevo amor. Un muchacho lindo, 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 lo quiero mucho, pero bueno, no funcionó. Continuando con su vida romántica se le puede vincular a la actriz con Aarón Díaz, alguien muy apreciado por la madre de Kate. Los reflectores se le encendieron nuevamente sobre la artista luego de que anunciara su romance con el actor y luego procedieran a casarse en el 2009. Sus agendas eran demasiado ocupadas y poco a poco fueron apagando la relación, aunque se dijo que la verdadera razón de la separación de tan linda pareja fue el descontento de Aarón hacia el personaje de Teresa Mendoza y la relación que este personaje tendría con el personaje de El Güero separándose, finalmente en el año 2011. En una entrevista con la legendaria presentadora mexicana Talina Fernández aseguraría que enamora el ejido mal. No obstante, ahora parece que es feliz con su pareja, el director de fotografía Aarón Vargina. Pero también estoy bien por otra parte, no necesito estar con nadie para ser feliz, yo soy feliz ya y he decidido muchas cosas en mi vida que han sido únicas y exclusivamente decisiones mías. Un romance prohibido. Y es que la relación mencionada anteriormente de Demian Bichir y Kate, no fue una historia color de rosa, sino una mancha en la historia de amor de otra persona. Lizeth se sinceró sobre la infidelidad que le descubrió a su ex esposo Demian Bichir con Kate del Castillo, la cual acabó con su matrimonio de poco más de un año y de seis de relación sentimental. Pero Lizeth reconoce que algo en su matrimonio ya estaba fracturado, pues nadie puede meterse en una relación cuando esta es sólida y estable, hubiera pasado con ella o con otra, o sea, realmente algo no está bien en la relación para que se pueda meter otra persona, mencionó. Aunque Lizeth tuvo que someterse a terapia por la pérdida de su amor y hogar afortunadamente logró superar el pasado y hasta ahora mantiene una buena relación con su ex, eso sí, nunca le ha echado la culpa a Kate. Una relación poco conocida. Otro de sus amores poco conocidos es nada más y nada menos que Emilio Azcárraga, dueño del Club América. Kate y Emilio duraron casi dos años e inclusive pensaron en casarse, pero un ultimátum por parte del mandamás del conjunto de Coapa habría acabado con el Encanto, pues este le habría pedido dejar su carrera para que pudieran seguir juntos. Un comentario peligroso. Antes y durante el mandato del presidente de México Enrique Peña Nieto, la actriz se ha distinguido por su crítica de la vuelta al poder del PRI. Como muestra de tal censura se destaca una carta abierta, publicada en redes sociales, en la que insta una figura del crimen organizado a empezar a traficar con el bien. En ese momento, Kate no sabía que ese mensaje o carta sería una gran bomba que explotaría las redes sociales por mucho tiempo y la cual hablarían figuras públicas de diferentes ámbitos. Esta situación llevó a que era enfrentarse a muchas críticas no solo de las personas del público, sino también de su propia familia. Su hermana incluso llegó a mencionarle que no fuera a confundir la vida real. Ella era Kate del Castillo no Teresa Mendoza, insinuando que no cayera en manos del personaje. No puede ser que seas tan irresponsable de hacer algo así, de escribir algo así. Estaba muy enojada, muy sorprendida y con mucho miedo. Y tampoco ayudó que luego una persona de confianza llamado Sean Pan hoy un actor estadounidense revelara que entrevistó al mismo personaje del cual hablaba Kate del Castillo en su carta, cuando este personaje se encontraba un prófugo de la justicia. tenía que ver con una serie de reuniones que había tenido el Chapo con unos artistas y productores porque quería hacer su película autobiográfica. Pues se dice que este actor estadounidense involucró a Kate del Castillo por el hecho de que ella compartía mensajes de texto con el personaje de crimen organizado, pues, según se informa, él estaba muy curioso de la actriz después de haber visto su participación en una serie televisiva donde el personaje de Kate se desempeñaba como parte del crimen organizado. Joaquín Guzmán también es seducido por esa presentación, por esa historia Reina del Sur, de manera que hubo una confluencia entre la popularidad y la importancia de Kate del Castillo con un personaje tan atractivo también en términos mediáticos como era. Sean Pan y Kate del Castillo se habían conocido previamente debido a que tenían un interés mutuo en la producción cinematográfica y la conexión con México. El actor decidió aprovechar la relación que Kate estableció con el personaje del crimen organizado para tener una entrevista con él mismo, entrevista que fue publicada por la revista Rolling Stone, lo cual llevó a Kate y su familia a estar en la mira de los reflectores. Quiero dejar en claro que el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Hoy frente a ese tiempo surgieron varios reportes de que las autoridades mexicanas estaban investigando a Kate del Castillo por posibles vínculos con el crimen organizado, sin embargo, a medida que pasó el tiempo, las acusaciones que se desvanecieron y no se presentaron cargos formales contra ella. Una familia en apuros. ¿Quién de nosotros les diré que a mí me incomodó? ¿Qué parte de esa carta te incomodó? Me incomoda que le haya hablado a un... como si fuera... su amigo. Pues como se mencionó anteriormente, hubo muchas personas que no estaban contentas con las decisiones tomadas por qué, quien parecían no haber pensado antes de actuar como su hermana. Y también esta situación llena de polémica afectó a su familia en gran medida. Había leído el tuit que ella había escrito e intentó contactarla, pero no fue hasta tres años después que lo logró. Su padre, quien se había mantenido lejos de las polémicas y problemas en el mundo del espectáculo, se encontró afectado por miles de preguntas a los que el contexto que siempre les dio la libertad a sus hijas de creer sin inculcarles algo a la fuerza. Lo que se puede interpretar como que sus hijas ya son adultas y piensan por sí mismas. Por su seguridad. Para mí lo más importante es la seguridad. La seguridad, la integridad de mi hermana, antes que cualquier prestigio por alguna entrevista o por alguna película. Esta truculente historia ha dado de sí para una serie documental en Netflix, cuando conocí al Chapo, la historia de Ket del Castillo, o para la obra teatral I'm OK. Ambos trabajos supusieron para la actriz, que reside en Los Ángeles, una catarsis para su paz mental. La entrevista de lustro y como periodistas tenemos que tomarlas. Sin embargo, es mi hermana y haga lo que haga, yo la voy a apoyar. Un regreso duro pero exitoso. No me estaban llegando los trabajos, porque todo el mundo tenía miedo de contratarme. Estuve a punto de vender mi casa por todo el dinero que tuve que pagar, reveló la intérprete. Cholabot surgió en un momento de sequía laboral para Del Castillo, cuando se enfrentaba directamente a las secuelas de su controvertido encuentro con el personaje del crimen organizado más temido y fue la evolución de una idea entre amigas. Consiguió el papel estelar de la celebrada serie de Netflix Ingobernable y tuvo una participación muy especial en la superproducción hollywoodense Bad Boys for Life, donde interpretó a la exmujer del protagonista Bosmet, aunque sigue con los proyectos de su productora. Reconocimientos a una gran actriz. Volvió al trabajo en 2017 con la serie de Intriga Ingobernable y estuvo nominada a los premios Platino. En 2019, Del Castillo hizo su debut fuera de Broadway en la producción de Orobo Theater de la obra de Isaac Gomas, The Way She Spoke. La actuación le valió nominaciones a los premios Drama Dusk, Drama Leg y Lucille Loro. Del Castillo, que fue estrella del año para la revista People en Español en 2007, presentó el pasado septiembre junto al también artista mexicano Jaime Camil la gala de los premios Billboard de la música latina 2022 desde Miami. Con esto llegamos al final, es seguro que la actriz seguirá dando mucho de que hablar así que dinos tú que te pareció, ¿conocías esto de la vida de la actriz? ¿O falta algún dato interesante? Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te animamos a hacerlo. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dale me gusta si te ha interesado este contenido. Hasta la próxima.